Con el propósito de mejorar la calidad de vida de 77 familias indígenas de las etnias bribris, noves y cabécares, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó un presupuesto por 970 millones de colones de recursos provenientes del Bono Familiar de Vivienda para el desarrollo de proyectos habitacionales en tres territorios indígenas del país. Las obras constructivas se realizarán en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, el 9 de Coturús también en la zona sur y en Talamanca, Cabécar de Limón. En los tres territorios está prevista la construcción de casas de 45 y 50 metros cuadrados, estas últimas destinadas a familias numerosas. Los informes técnicos destacan el uso de dos tipologías constructivas. En 71 los casos las viviendas serán construidas totalmente en madera y en los restantes seis casos la edificación de las casas será con paneles y columnas de concreto prefabricado. En los casos de poblados de muy difícil acceso y sin suministro de energía eléctrica, el BAMI financia la instalación de un panel solar para garantizarle a la familia iluminación durante las noches y la posibilidad de conectar utensilios de cocina. La construcción en todos los casos es en el terreno otorgado a cada familia dentro del territorio por parte de la Asociación de Desarrollo del Lugar. Si hablamos específicamente de Salitre, en este territorio indígena, el proyecto financiado por Bambi pretende dar una solución habitacional a 27 familias de la etnia Bribri. Las casas son en madera en todos sus elementos estructurales, paredes, pisos y cielorrasos. Además van asentadas sobre pilotes. La inversión en bonos prevista a 100 de los 359 millones de colones. La tipología constructiva de las casas permite a la población indígena disfrutar de casas frescas y con el uso de pilotes, reducir el movimiento de tierras y el riesgo de ser afectadas por inundaciones. También les provee espacios familiares y ambientes que responden a tradiciones ancestrales. En el caso de territorio novedecotobrus, la inversión en bonos para dar a 27 familias es por 358 millones y medio de colones. Las viviendas se distribuyen en varios poblados y al igual que en Salitre, son totalmente en madera y levantadas sobre pilotes. Cabe indicar que se garantiza la calidad constructiva de las casas, así como el empleo de maderas con los tratamientos químicos correspondientes y debidamente presupuestados por el Bambi.